Me la rifé cuatro meses, de la semilla la bola Mojadas y malpasadas, chula se vio la mapona Cayeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Estaba bien agitado, tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurre un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma está aguada Le puse doble navaja, a todos los rayadores Tiene que chorrear a gusto, así le dije a los peones No tengan miedo, compitas, tan dormidos los pelones Con lámparas en la frente, de estas tenaz caserías Cada uno el cuerpo tenciado, quien sabe a que hora sería El chiste que en la mañana, de los guachos me reía En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Y ya después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Me la tuve que rifar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban, juntequilos de la fina Voy a unirme a mi mono, con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio, nadie se vista de luto Quiero bocanas y polvo, para despedirme a gusto También quiero que me velen, en la cantina del pueblo Y que mis barbis me lleven, una prenda de su cuerpo También quiero que se arregle, para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi mono, y lo voy a hacer remolando Y quiero que mi velorio, que sea el reventón del año Barraline, para todos, para ponerle a dos manos No quiero que me echen porras, ni que me hagan un corrido Ay, qué buen cuatera el compa, era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora, hoy que todavía estoy vivo Ay, ya nos espero compas, no más no se tarde en tanto Para aventarse las otras, y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja, tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi mono, y lo voy a hacer remolando Y quiero que mi velorio, que sea el reventón del año Barraline, para todos, para ponerle a dos manos En Reinos Atamaulipas, los hombres son decididos Por eso los recordamos, cantándole sus corridos Han matado, allá en Zacatecas, a un federal de camino Era de verdad que el hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme, y a la escuadra que cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Pella se llamaba Cabe su deber cumbría, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Y me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes trece Ponte el chaleco de maña, Javier le decía al jefe Más de pronto solo una mentraña, y a los dos les dieron muerte No les dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Cabe su deber cumbría, como poder olvidarlo Cabe su deber cumbría, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Perdón 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 Perdón